En la sangre, novela del escritor argentino Eugenio Cambaceres, publicada en 1887, obra característica de la época de la iniciación de la novela naturalista en Hispanoamérica. Es una sátira de la codicia y el arribismo de los hijos de los inmigrantes, extensiva en realidad a toda la sociedad argentina de entonces. El protagonista, Genaro Piazza, nace y se cría en un sórdido conventillo porteño de 1860. Es hijo de un napolitano tachero ambulante que ha juntado cierto capital a fuerza del trabajo incesante y privaciones suyas. A la muerte del padre, la madre sueña de hacer de él un señor, mejor dicho, un doctor, porque piensa ella en América, el doctor, es como el rey en Italia. Genaro tiene 10 años, había ido a la escuela mandado por la madre, a escondidas del padre que no veía tal necesidad. Pero lleva en la sangre, dice el autor, elementos del ambiente, de la raza, a los que no puede sustraerse. A Genaro no le interesa saber, sino avanzar, de cualquier modo no tiene otra ambición que el dinero. El éxito en los exámenes lo consigue con fraude, pero no termina la carrera. Ha comprendido que la mejor solución es casarse con una mujer de dinero y empieza el asedio de Máxima. Hija única, sin experiencia, muy joven, de familia tradicional, consigue introducirse en la casa. Como piensa, con razón que la familia se opondrá al casamiento, la hace somante. Máxima se ha dado cuenta de la clase de hombre que es, está embarazada y tiene que casarse con él. Poco después muere el suegro. Esa noche fuerza el escritorio y se apodera de una suma importante de dinero. Pero no ve la crisis que se avecina, la gran crisis del 90, ni que está lleno de compromisos bancarios, no levantados. Por la extensión de sus operaciones, piensa que no vendiendo por menos de lo comprado, procurará sostenerse, se salvará. Puesto que llegan 100.000 inmigrantes al año, que han de instalarse, de comprar terrenos, construir, recurre a su mujer una y otra vez. La engaña, falsificándole el monto de los documentos en el que le pide la garantía. Máxima termina negándose a firmar, de nada le vale amenazarla con matarla. Hoy el interés de esta obra, a ratos poderosamente escrita, radica sobre todo en la gran fuerza satírica sostenida y constante. El autor habla por boca de cada uno de los personajes y las situaciones están vistas desde el ángulo de cada uno. Pero lo que particularmente fustiga es la codicia. Es también poderosa la descripción que hace de Buenos Aires en la época de la gran afluencia inmigratoria, anterior a la Revolución del 90. Todo ello está expresado en el habla porteña corriente, 15 o 20 años antes de su utilización por dramaturgos. El crítico argentino Roberto F. Justi ha dicho que Cambaceres alcanza una bieza tan espontánea en el manejo de la lengua escrita, totalmente identificada con la prosa conversacional, a ratos algo aplevillada. Que es un placer leerlo.